La Consejería de Sanidad madrileña ha recordado que aún existen dosis disponibles para los días en los que aún se prolongará la campaña, destinadas a los grupos de riesgo. En ellos están incluidos los enfermos crónicos, embarazadas, mayores de 60 años y profesionales sanitarios. Hasta ahora la gripe no ha aparecido de manera significativa en la región madrileña. Por ello, los expertos consideran que es el momento más oportuno para adquirir las defensas contra la gripe y evitar así el malestar y complicaciones que produce. Los propios enfermeros destacan su seguridad y el hecho de que este año en un solo pinchazo se incluyan tres variantes del virus, entre ellas el de la gripe A. El hecho de que este año el que se haya optado para que la vacuna de la gripe A del año pasado se estuviera dentro de la misma vacuna es un acierto. Es un acierto porque con un solamente pinchazo estamos vacunándolo de la gripe A, estamos vacunándolo de la A epidémica normal y de la B que suele producir brotes altos. O sea que yo a la gente le aconsejo de que se la ponga, que es un motivo más para ponerla y que como siempre hemos estado hablando es la mejor medida de prevención para evitar que una persona contagie de la gripe. La campaña especial de vacunación se lleva a cabo en unos 900 centros sanitarios, de los que 426 son centros de salud y también en centros municipales, residencias de ancianos o centros de acogida de menores. Gracias. 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 Gracias.